Ambientado en China, el dorama comienza con una pequeña niña llamada Xu Nian, que está buscando desesperadamente a su madre, Yuxi, quien está en el balcón de un rascacielos. Desesperada, Yuxi habla por teléfono con alguien desconocido que al parecer la quiere ver muerta. Ella acaba cumpliendo con su deseo, lanzándose del edificio y cayendo justo enfrente de su hija. De pronto, una adulta Xu Nian despierta asustada tras revivir ese dolorosísimo recuerdo. A raíz de esa tragedia, Xu Nian desarrolló mutismo, por lo que ahora se comunica con lenguaje de señas. En eso, su madrastra, Wan Li, le informa que Xin Liang, la compañía de su padre, está pasando por ciertos problemas así que debe vender la escuela para personas especiales fundada por su difunta madre. Incapaz de aceptar eso, Xu Nian le pide el favor de que le dé un aventón para hablar con su padre, de quien se ha distanciado desde la muerte de su madre. Sin embargo, Wan Li la lleva directamente a una trampa donde es secuestrada por unos matones. Xu Nian termina en una habitación de hotel, descubriendo que su madrastra la ha vendido como dama de compañía a un magnate a cambio de inyectar capital en su empresa. Sin embargo, Xu Nian se las arregla para escapar por el balcón usando una sábana como soga. O eso es lo que le hizo creer al magnate, pues apenas abandona la habitación para buscarla, Xu Nian sale del armario. ¡Qué ingenioso, ¿no? Sin embargo, en el pasillo es vista por unos secuaces del empresario, así que irrumpe en otra habitación para poder ocultarse. Allí se encuentra con Ming Yan, un joven ejecutivo con personalidad paranoide que acaba de llegar del extranjero. Es decir, que no confía en casi nadie, mucho menos en alguien que entra como si nada a su habitación. De pronto, Xu Nian lo empuja contra la pared para callarlo, pues los matones están justo afuera. En medio de su ataque paranoide, Ming Yan toma ese gesto como una insinuación, cargando a Xu Nian hasta su cama. Pero ella lo muerde con tanta fuerza que lo hace sangrar. Al ver eso, Ming Yan se desmaya mientras que ella huye del hotel. Después, al día siguiente, Ming Yan asume el puesto de CEO de Shang Yu, la compañía de su difunto padre, a pesar de que su tío Hong Yu estaba llevando las riendas hasta ahora. Su primera acción como presidente es comprar la compañía Xin Liang, sin siquiera consultárselo a su tío. Por su parte, Xu Nian se presenta en casa de su padre, Xu Tao, para confrontar a Wang Li por lo que le hizo. No obstante, su padre no le cree e incluso la bofetea cuando se queja de la venta de la escuela, pues no tiene buenos recuerdos de su anterior esposa. Pobre chica. Cambiando de tema, indispuesta a ceder su poder, Hong Yu revela a la prensa fotos de Ming Yan con Xu Nian, las cuales fueron tomadas por un dron la noche anterior. Para mitigar este escándalo, Ming Yan asegura que esa chica es su prometida y que pronto lo hará oficial. Al ver esas fotos, Wang Li vuelve a secuestrar a Xu Nian, ya que odia a los Gu, la familia de Ming Yan. Hablando de él, justo en ese momento estaba pasando por su casa, por lo que ve el auto de los matones y empieza a perseguirlos. Por desgracia, los acaba perdiendo en una intersección. Tras eso, los matones dejan a Xu Nian en manos del magnate pervertido, aunque ella le da una buena patada en sus partes nobles y sale corriendo otra vez. Más adelante, los secuaces consiguen atraparla, pero no contaban con la aparición de Ming Yan, quien les da una buena paliza con un bate. Luego de eso, Ming Yan invita a la chica a su casa para ofrecerle un contrato. Si lo firma, debe fingir que están comprometidos por un tiempo a cambio de mucho dinero. Pero en vez de aceptar, hace lo que mejor se le da y sale huyendo. Al día siguiente, después de una visita a la escuela especial y de prometerles a los padres que no va a ser vendida, Xu Nian decide firmar el contrato de Ming Yan. Su única condición es que compre la escuela. Y por si todavía no está seguro, también le revela que Xu Tao piensa venderla antes para salvar a su empresa de la bancarrota y que no sea adquirida por Shang Yu. Es un plan que los beneficia a ambos, pero por alguna razón, este se niega. Así que nuestra Xu Nian no tiene de otra que volver a intentarlo, pero con una actitud un poco más coqueta. Y se lanza sobre el empresario para obligarlo a aceptar. Cuando ella firma el contrato, Ming Yan le deja claras sus condiciones, explicándole que debe mantener a la gente alejada de él, pues a este no le gusta el contacto físico y que debe vivir únicamente en su casa, ya que todos deben creer que están comprometidos. Las labores de Xu Nian serán puntuadas por él, quien le promete que si obtiene un buen puntuaje al final, le devolverá a la escuela. Así que al día siguiente, asisten a su primera reunión como marido y mujer en casa del abuelo de Ming Yan, el señor Gu, quien en privado se queja de su matrimonio porque son rivales de la familia Xu, sin embargo, Ming Yan le explica que es un plan para apoderarse de Xin Liang y una vez que lo logre, se disolverá su compromiso. Por su parte, Hong Yu acusa a Ming Yan de posible incesto, dado que su padre, Hong Se, tuvo un romance con Yu Xi en el pasado. Pero eso solamente es una especulación, pues Ming Yan fue un hijo fuera de matrimonio que apenas sí conoció a su padre. Aún así, él tiene ahora el control de su empresa, ¿quién lo diría? Luego de una cena familiar, Ming Yan le pide a Xu Yan que le sirva la comida a cambio de puntos. En eso, Xu Yan le entrega pescado, algo a lo que él es alérgico. Matar a su jefe no será muy bueno para su puntuación. En otro día, mientras preparan a Xu Yan para el anuncio oficial del compromiso, las maquilladoras no paran de denigrarla, pues estas fulanas están todas incrédulas de cómo un hombre como Ming Yan se pudo fijar en una muda. Entonces Xu Yan usa la voz de su teléfono para dejarles en claro que es muda, pero no sorda. Por otro lado, Xu Yao, la hija de Wang Li, se ofrece a conquistar a Ming Yan para sabotear su matrimonio con Xu Yan. En su primer intento, intenta, valga la redundancia, hacerle creer que Xu Yan tiene la reputación de andar con muchos hombres, pero él simplemente la ignora. Y hablando de ignorar, al momento del tan importante anuncio de compromiso, los reporteros ignoran a Ming Yan para ver sus teléfonos, en donde acaban de ver unas fotos de Xu Yan con varios amantes. Enseguida, Xu Yan trata de explicarles que esas fotos fueron hechas con inteligencia artificial, aunque como casi nadie entiende su lenguaje, Ming Yan se la lleva. A pesar de que el asistente le recomienda romper con ella por el bien de su reputación, Ming Yan acaba demostrando que las fotos eran falsas y promete atrapar al creador. Aún así, le reduce varios puntos a Xu Yan por los problemas que le está causando, algo que ella acepta a regañadientes, pues realmente no es su culpa como tal. Poco después, afuera de la sala de conferencias, Xu Yan ve a Wang Li discutiendo con una empleada de limpieza llamada Ji Lan. Entonces, nuestra prota la recuerda del pasado como la criada de su casa, donde cuidaba de su madre cuando sufría episodios mentales. Tras la muerte de Yuzi, Xu Tao despidió a Ji Lan inmediatamente, por lo que Xu Yan se pregunta cuál es su relación con Wang Li y por qué estaban discutiendo. Para llegar a la verdad, no le queda de otra que visitar su antigua casa, donde su padre y su hermanastra la denigran por su compromiso con Gu. Xu Yan se ve obligada a tragarse su orgullo y se propone a mejorar su relación con su padre, por el bien de su investigación. Por otro lado, se acerca a él mientras que está pescando para recordarle que solían hacer eso juntos, lo que ablanda su corazón de momento y la termina invitando a cenar. Por supuesto, Wang Li y Xu Yao no están contentas con esta situación, aunque deben fingir ser amables. En eso, Xu Yan le pregunta a su padre por un diario de su difunta madre, así que él le revela que está guardado en un depósito de la casa. Mientras, Wang Li escucha atentamente las respuestas de su marido. Por desgracia, poco después, Xu Yan debe abandonar la cena por una emergencia en la escuela, momento en el cual Wang Li aprovecha para buscar el diario en el depósito. De pronto, Xu Yan la sorprende por la espalda, revelando que fue un plan para atraparla con las manos en la masa. Como tenía tanto interés en ocultar ese diario, Xu Yan la acusa de asesinar a su madre, y también que se las arregló para causar el despido de Ji Lan porque ésta sabía la verdad. Ante esto, Wang Li se excusa respondiendo que solo quería conocer a la anterior esposa de Xu Tao a través del diario, y de Ji Lan. Según ella, se le hacía difícil entender cómo Yu Xi pudo ser tan cruel como para autoeliminarse y abandonar a su familia. Acto seguido, Wang Li se va victoriosa, aunque Xu Yan sigue creyendo que tuvo algo que ver con la muerte de su mamá. Como llevaba tiempo sin saber de Xu Yan, Ming Yan decide visitarla y pasar la noche en su habitación, pues su contrato estipula que deben estar siempre juntos. No había ninguna cláusula que los obligaba a dormir en la misma cama, aunque él aprovecha a su favor esto para mandarla al piso. Y por si eso no fuera suficiente, Ming Yan le pide a Xu Yan que le cuente un chiste, sabiendo que ni siquiera puede hacerlo. Pero qué patán. No obstante, ella se les arregla para contarlo a través de su teléfono, solo que en vez de un chiste, es un cuento de terror. Asustado, Ming Yan se acuesta en la colchoneta de ella, quien le confiesa que cree en los fantasmas, aunque cree que su madre la está cuidando desde el más allá. Conmovido por esto, Ming Yan le devuelve su cama. Al amanecer, Ming Yan se queda un rato contemplando a Xu Yan durmiendo, y apenas este sale de la habitación, ella abre los ojos, revelando que estaba haciéndose la dormida. Todos hemos hecho esto alguna vez, o varias. Tras eso, Ming Yan trata de negociar la compra de la empresa de Xu Tao, quien sigue haciéndose el duro y se queja de que su hija solo estaba siendo amable para que accediera al trato. Para no perder el progreso con su padre, Xu Yan le explica que ahora es un buen momento para vender la compañía, pero apoyará cualquier decisión que tome. Gracias a eso, Xu Tao accede a firmar con dos condiciones, que sus empleados no sean reemplazados y que organicen una gran ceremonia de despedida para su familia. Pero justo antes de que Xu Tao firmara, Wan Li aparece llorando exclamando que está cayendo en la trampa de Xu Yan. Sin embargo, él termina firmando de todas formas. Y al otro día, Ming Yan trata de aprender el lenguaje de señas a espaldas de Xu Yan para sorprenderla, aunque ella apenas y le presta atención. A pesar de que tiene ocupaciones en la empresa, Ming Yan sigue preguntándose qué estará haciendo su falsa prometida y por qué sale tantas veces de casa sin avisarle. Esa misma noche, nuestra prota vuelve a hacer lo mismo, por lo que Ming Yan empieza a seguirla silenciosamente. Xu Yan estaba reuniéndose con un investigador privado que le pide más dinero dada la complejidad de su caso. Aunque al verlos desde lejos, Ming Yan cree que es otra cosa y les toma fotos. Luego, en otra noche, mientras que nuestra prota recorre una zona conflictiva, se topa con el empresario pervertido, quien vuelve a encerrarla en su auto para aprovecharse de ella. Pero por fortuna, Ming Yan aparece al rescate y le da una buena paliza al pervertido para que la deje en paz ya por siempre. Después, Ming Yan se dirige a Xu Yan, quien rompe a llorar en sus brazos. De vuelta a casa, Ming Yan descubre una pequeña herida en la espalda de Xu Yan, por la que comienza a atenderla con mucha delicadeza. También le pregunta por las continuas escapadas nocturnas, pero ella se niega a revelarle su investigación porque su padre, Hong Xe, puede estar involucrado. Segundos después, al tratar de recuperar su teléfono, nuestra chica se inclina demasiado sobre Ming Yan, quien se desmaya por los nervios. Y al despertar, este se encuentra con Xu Yan, preparándole una deliciosa comida en agradecimiento. Y por alguna razón, la empieza a ver como más bonita de lo normal. En eso, el hombre recibe una llamada de su asistente, quien le revela que el sujeto con el que se reunió Xu Yan es un detective privado, encargado de investigar a Wan Li, aunque su tarifa era demasiado alta para la protagonista. Al escuchar esto, Ming Yan se propone apagarle sin que ella lo sepa. Y el otro día, los dos asisten a la ceremonia de despedida de Xu Tao, donde Xu Yan le arroja sin querer una copa de licor a Wan Li, dándole un vestido de repuesto para poder disculparse. Sin embargo, al momento de cambiarse, Wan Li lo que encuentra es un atuendo de camarera, su antiguo trabajo. Xu Yan aparece para acusarla de ser una manipuladora que mintió sobre su pasado para engatusar a su padre. Pero cuando nuestra prota empieza a amenazar con contárselo a Xu Tao, Wan Li empieza a atacarla también. Al mismo tiempo, el discurso de despedida de Xu Tao es interrumpido por una transmisión en directo de Wan Li agrediendo a su hija. Y cuando éste se presenta ante ellas, Wan Li empieza a llorar y le jura que todo fue una trampa de Xu Yan. Ella le da la razón, aunque revela que Xu Yao en realidad es hija biológica de Xu Tao, solo que Wan Li la ha criado desde pequeña para que ella crea que es su madre y así aprovecharse del dinero de su padre. Casualmente, Xu Yao llega tarde al conflicto y al ver a su supuesta madre llorando, intenta atacar a Xu Yan con un cuchillo. Ming Yan logra detener el golpe con su mano, pero se desmaya al ver la sangre. Este chico se desmaya por lo que sea. En la siguiente escena, lo vemos descansar en su cama mientras que su asistente, Ji Ting, le explica a Xu Yan que tiene fobia a diversas cosas, como la sangre y la invasión de su espacio personal. Ah, con razón. En ese momento, Ming Yan tiene una pesadilla relacionada con una tragedia de su infancia. Cuando Xu Yan trata de calmarlo, Ming Yan se despierta alterado y la sostiene en sus brazos. Estuvieron a punto de besarse en ese momento, aunque Ji Ting los interrumpe. ¡Agua fiestas! Luego, Xu Yan es convocada por su padre, quien le pide que declare a favor de Xu Yao para que evite la prisión. Ella se ofende de que se muestre tan preocupado por Wan Li y su otra hija cuando no hizo nada para evitar la muerte de Xu Xi. Xu Tao entonces responde que ella hirió su orgullo al serle infiel a Hong Se, el padre de Ming Yan. Aún así, nuestra prota accede a ayudar a Xu Yao, pero con dos condiciones. Que Xu Tao se divorcie de Wan Li y que ella se convierta en la máxima responsable de su herencia, dejándole muy poco a la otra hija. Dejando este drama de lado, Ming Yan por fin comienza a comunicarse con Xu Yan mediante los gestos. Bueno, o al menos, eh, haz el intento. Y dejando el drama nuevamente de lado, te voy a invitar a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones si todavía no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, bueno, no interrumpo más. Al día siguiente, Xu Yan visita a su padre para darle la carta de perdón a Xu Yao. Aunque cambia de parecer al ver que Wan Li sigue viviendo con su padre a pesar de haberse divorciado. Desesperada, Wan Li aclama que su madre estaría decepcionada de su crueldad, lo que ofende bastante a Xu Yan. Y justo en ese momento, Ji Ting aparece con Jilan, quien explica que era la cuidadora de Ju Z durante su época depresiva. Hasta que alguien le dio mucho dinero para cambiarle las pastillas. Por esto, Yu Z cedió ante la depresión y acabó lanzándose del edificio. Bastante arrepentida de esto, Jilan por fin señala a la persona que le pagó, lo cual es obvio, Wan Li. Y por si no fuera suficiente, la señora también revela el número de la persona que amenazaba a Yu Z, la cual es, adivinen, también Wan Li. Ella, sin embargo, sigue pretendiendo que es un malentendido, llorando nuevamente a los pies de Xu Tao, quien la bofetea y le recuerda que están divorciados. Pero pese a todo, esto todavía no hay suficiente evidencia para condenar a la señora, por lo que Xu Nian, decepcionada, se va a la misma azotea en donde se lanzó su madre para embriagarse. Afortunadamente, enseguida, Ming Yang aparece para evitar la tragedia, tomando a Xu Nian en sus brazos. Ella, entonces, empieza a forcejear y en medio de eso, logra decir algo por primera vez en mucho tiempo, lo cual es mamá. Luego de pasar la noche tomado de la mano de Xu Nian, Ming Yang despierta súbitamente por los gritos de ella, quien celebra que ha recuperado el habla. Aprovechando la ocasión, Ming Yang la lleva el cumpleaños de su abuelo, donde Xu Nian deja boquiabierta a su familia con su voz. Aún así, el señor Gu le indica en privado a Ming Yang que ya es hora de deshacerse de Xu Nian, pues él está obligado a casarse con una jovencita de los Shen, una familia rica. Al momento de soplar las velas, Xu Nian se niega a probar el pastel ya que es alérgica a la crema. Entonces, el señor Gu le ordena a su asistente que encuentre una prueba de sangre de ella, ya que su difunto hijo, Hong Se, también era alérgico a la crema. Después, en otro día, Ming Yang le entrega los papeles de la escuela a Xu Nian, dado que su contrato ha finalizado. No obstante, también le entrega la evidencia de que su tío Hong Yu tomó fotos de Yuzi y de ellos en el hotel, por lo que en busca de llegar a la verdad, Xu Nian le pide una extensión de su acuerdo, exactamente lo que Ming Yang quería. Por su parte, el señor Gu descubre a través de unas pruebas que Xu Nian es la hija biológica de Hong Se, es decir, la hermana de Ming Yang. Entonces, el anciano se dirige a casa de Ming Yang, quien le deja claro que no desea casarse con la joven Shen. De hecho, le asegura que contraerá matrimonio con Xu Nian dentro de un mes. El señor Gu le da permiso de hacer lo que quiera porque al final se saldrá con la suya. A pesar de que no le revela que son hermanos, le pide a Xu Nian que empiece a llamarlo abuelo. En otro momento, Ming Yang se ve obligado a tratar sus fobias con el doctor Zhao, al que ni siquiera puede darle la mano. Tras esto, el doctor habla solas con Xu Nian explicándole que su prometido sufre de trastorno de estrés postraumático y que si no es tratado acabará por aislarse de todos. Al recordar cuántas veces Ming Yang la ha ayudado, Xu Nian le pregunta a Zhao qué puede hacer ella para ayudarlo esta vez. Apenas el doctor se va, Xu Nian se lanza encima de Ming Yang, quien al principio se resiste, pero acaba cediendo e incluso se prepara para un beso. Pero para su desgracia, ella solo se mantiene cerca para que supere su fobia al contacto físico. Y como parte de su tratamiento, Xu Nian comienza a acompañarlo a la empresa y le sujeta la mano en todo momento. Para el único lugar en que lo deja solo, básicamente, es para ir al baño. Por la noche, Zhao le sugiere a Xu Nian que sea aún más íntima con Ming Yang, así que ella coloca una película de terror para que este se mantenga a su lado. Y justo en medio de eso, la electricidad de la casa falla de repente, provocando que ambos se asusten bastante y se abracen de verdad. Ming Yang se propone llamar a alguien para reparar este problema. Sin embargo, Xu Nian le exige como futuro padre de familia que él debe hacerse cargo de estos quehaceres. Así que en su camino al sótano, Xu Nian se tropieza en las escaleras y cae directamente sobre Ming Yang besándolo por accidente. Él queda paralizado por unos segundos, así que ella se va muy avergonzada. Al recuperar la conciencia, Ming Yang reconoce que ese tipo de contacto la verdad no estuvo tan mal. Cuando amanece, Xu Nian espera que Ming Yang le dé los buenos días, aunque él sale directo al trabajo. Esta estaba a punto de estar desilusionada hasta que él le mandó un mensaje avisándole que reparará la electricidad más tarde, a lo que Xu Nian responde que le recompensará con una deliciosa comida. Luego, Xu Nian sale a comprar los ingredientes para la cena, ignorando que Wan Li estaba espiándola. Al pedir un taxi, Xu Nian es secuestrada otra vez por unos matones, al mismo tiempo que Ming Yang compra su anillo de boda en una joyería. Wan Li no tarda en llamarlo para exigirle que vaya a una fábrica abandonada de Xi Liang si no quiere ver muerta a Xu Nian. Cuando llega, encuentra a Wan Li en la azotea sometiendo a su prometida con una vara eléctrica. Y a pesar de que nuestro chico le ofrece dinero, Wan Li exclama que solo quiere que él vea morir a la persona que más ama. Está loca. Acto seguido, tira a Xu Nian del edificio, pero Ming Yang logra sujetarla en el último segundo a la par que sus guardias se llevan a la loca de Wan Li. Tras este sustote, Ming Yang le confiesa a Xu Nian que su verdadero miedo es seguir perdiendo el tiempo, así que le confiesa sus sentimientos por esa misma razón, no quiere perder más tiempo a su lado. Entonces, se arma de valor para pedirle matrimonio, esta vez, en serio, lo que ella acepta encantada. Por su parte, Hong Yu se lamenta de que su plan de matar a Ming Yang a través de Wan Li haya fallado, aunque al menos le sirvió para ver que su punto débil es Xu Nian. Cambiando el tema a algo más positivo, al ver a su prometida en un hermoso vestido de novia, Ming Yang no puede evitar sonreír y trata de besarla, aunque ella se queja de que su velo está mal posicionado. Mientras que se lo acomoda, Ming Yang se pincha con algo y comienza a desmayarse al ver la sangre. Cuando esta lo toma en los brazos, el chico se las arregla para besarla, revelando que solamente estaba fingiendo. ¡Ay, qué pillo! Así que luego de su respectivo regaño, Xu Nian accede a besarlo propiamente. Al día siguiente, mientras que Ming Yang está en la empresa, Xu Nian recibe la inesperada visita de Hong Yu, quien se queja de que su actitud hostil es igual a la de su hermano. Xu Nian no entiende ese comentario, así que Hong Yu le muestra una prueba de ADN que le revela que su relación sanguínea con Hong Se es del 99%. Y para más evidencia, le muestra unas fotos de Yuzi con Hong Se en su época de amantes. Al ver esto, Xu Nian empieza a reconocer que su madre sí era tan pecadora como todos decían, lo cual le rompe el corazón. Para confirmarlo, acude a Suta o para preguntarle si de verdad es su hija biológica. Por su parte, Hong Yu le revela lo mismo a nuestro chico, recordando que su abuelo lo supo todo este tiempo pero mantuvo en pie su matrimonio. Eso solo quiere decir una cosa, Ming Yan no es hijo biológico de Hong Se, por lo que Hong Yu celebra victorioso porque él es el heredero legítimo de la compañía. Por ello, le sugiere a Ming Yan que se vaya lo más lejos posible y no revelará la verdad, aunque si se queda, se asegurará de que la opinión pública lo masacre tanto como lo hicieron con Yuzi. De vuelta con Sutao, lo vemos comentándole a Sun Yan que cuando era joven conoció a Yuzi en la compañía de Xing Liang pero jamás trató de cortejarla por sus diferencias de clase. Sin embargo, el padre de Yuzi le ofreció su mano a cambio de un gran futuro empresarial, lo que éste aceptó sin dudar sin ni siquiera importarle que ella estaba embarazada. Todo este tiempo supo que Sun Yan no era su verdadera hija biológica pero la trató como tal porque de verdad quería Yuzi. Hasta que claro descubrió que seguía viéndose con Hong Se, desconsolado, Sutao acudió a otras mujeres, lo que explica el nacimiento de Su Yao hasta llegar a Wan Li, quien parecía entenderlo como ninguna otra. Al escuchar eso, Sun Yan abandona la casa completamente destrozada, pues cree que Ming Yan es su hermano. Tras esto, se dirige a la tumba de su madre, lamentándose de que estuvo tratando de eliminar los rumores sobre ella en vano y que aún sigue enamorada de su hermano, por lo que ya no sabe qué rayos hacer. Ming Yan, quien escucha todo esto desde lejos, también siente su dolor pero decide alejarse por la amenaza de su tío. Al volver a casa, nuestra pobre chica ignora por completo a Ming Yan y prepara sus maletas para irse. Cuando él trata de detenerla, ella rompe a llorar en sus brazos y le explica por qué debe irse. Para su fortuna, Ming Yan le confirma que no es el hijo biológico de Hong Xe sino que fue adoptado desde pequeño por su abuelo. Resulta que su madre murió al darle luz así que fue criado por su padre, un honesto hombre trabajador que levantó una fábrica de la nada. Eso llamó la atención del conglomerado Shanyu, quienes los engañaron para comprar su fábrica a bajo precio y trasladarle todas sus deudas. El padre de Ming Yan no pudo con tanta presión y acabó tirándose de un edificio. ¡Qué casualidad! Algo que él revive también en sus pesadillas. Después de que Hong Xe muriera en un accidente automovilístico, el señor Gu fue a un orfanato a adoptar a alguien para nombrarlo como el hijo no reconocido de Hong Xe y así quitarle el poder a Hong Yu. Esa fue la oportunidad perfecta de Ming Yan para entrar a la familia Gu y destruir a Hong Yu, el que engañó a su padre desde un principio, por lo que el señor Gu insistía tanto en su matrimonio con la joven Shen para que estuviera en una familia rica antes de que Hong Yu supiera la verdad y le tratara de quitar todo. Abatida por tantas revelaciones, al igual que yo, Sun Yan le propone huir juntos, pero Ming Yan se muestra decidido a su venganza, por lo que ella corta con la relación, pues siente que él la ha abandonado al igual que su madre. Desconsolada, Sun Yan regresa a la escuela especial en donde la directora le entrega un cuaderno de su difunta madre. Al leer los pensamientos de Yuzi, se da cuenta de que ella estuvo tratando de evitar a Hong Xe por el bien de su nueva familia, sobre todo de la pequeña Sun Yan, aunque Hong Yu drogaba a su hermano para que la buscara. Además, Wan Li esparcía rumores falsos sobre ella, lo que la llevó a la tumba. Gracias a esto, Sun Yan logra perdonar a su madre y ya sabe todo lo que tiene que hacer. Al día siguiente, Ming Yan estaba a punto de anunciar su compromiso con la joven Shen, hasta que nuestra prota aparece con su vestido de novia para revelar su boda y su embarazo. Entonces, Hong Yu le muestra a los reporteros el informe de ADN que confirma que Sun Yan es hija de Hong Xe, por lo que está esperando un bebé de su hermano. Eso deja al señor Gu sin otra opción que confesar que Ming Yan no es su verdadero nieto biológico, pero que lo adoptó como tal para superar la pérdida de Hong Xe. Luego, de camino a casa, el señor Gu se lamenta de que Ming Yan ya no podrá seguir liderando Shen Yu, aunque Sun Yan se ofrece a ocupar su puesto. Después de todo, ella sí es la legítima heredera de la compañía, por lo que en una junta directiva todos acuerdan revocar a Ming Yan por no ser un verdadero Gu, así que el señor Gu propone a Sun Yan. Eso despierta la furia de Hong Yu, quien se queja de que siempre fue el hijo rechazado y que tuvo que morir su hermano para poder tomar la empresa. Sin embargo, el señor Gu piensa que solo ha causado barbaridades en ese puesto, así que apenas murió Hong Xe, buscó a un reemplazo para poder quitarle el poder cuanto antes. Hong Yu se hace el ofendido, aclamando que todo este tiempo ha buscado el beneficio de la familia, aunque Sun Yan revela el diario de su madre en donde se demuestra que él drogaba a su hermano para que acudiera a Yuzi y les tomara fotos juntos, lo que ayudó a esparcir los rumores malos sobre ella que acabaron con su vida. Eso fue suficiente para el señor Gu para que éste finalmente echara a Hong Yu de la empresa y de la familia también. Entonces, mientras que este tipo estaba recogiendo sus cosas, Ming Yan le revela que su padre era el dueño de la fábrica a la que destruyó y por fin obtuvo su venganza. Muajaja. Por otro lado, Sun Yan acude de emergencias a la tumba de su madre, pues le informaron que algo malo había sucedido. Para su sorpresa, se encuentra con un arco de matrimonio con una nota de Ming Yan, quien le pide perdón por haberse dejado nublar por el odio, pero ahora conoce el amor gracias a ella. Esa fue solo una de las tantas notas que le dejó hasta que por fin aparece para pedirle matrimonio de nuevo. Ante esto, Sun Yan le indica que primero debe pasar un periodo de prueba, haciendo referencia al inicio de su relación, solo que este periodo es de por vida. Finalmente, acepta el anillo y contrae el matrimonio frente a la tumba de Yuzi, sellando su amor con un tierno beso. Y así es como termina este fabuloso drama. Por favor, suscríbete y activa las notificaciones y nos vemos en una próxima edición.